En los años 60 y no solamente porque yo era un niño, sino porque lo he comprobado con personas más adultas. Medellín era una ciudad pequeña de provincia muy tranquila, donde jugábamos en la calle sin ningún problema, donde sí mataban gente, pero en realidad mataban poca gente. Era un país pastoril, casi bucólico, un país de casitas de palma en todas partes, un país donde la gente se conformaba con poco. Era un país muy anacrónico, me parece que, dijéramos, ya mostraba cierta ebullición y señalaba como unas estructuras de poder muy basadas en la élite, en la exclusión. No existía el mestizo, no existían los indígenas, no había homosexuales, todo el mundo era católico, había que estar en un partido o en otro. Yo me dejé meter en la burbuja, o viví en la burbuja del Frente Nacional y en la creencia de que vivíamos en un país que era próspero y que estaba avanzando y que era rico y que oculto y que era no sé qué, y eso nunca fue verdad. Colombia vivió en una burbuja y le ha dado trabajo despertar. Todo cambió, todo cambió, diría yo, con el final de los 70 y el principio de los 80. Empezaron a aparecer unos personajes muy raros, que en principio parecían unos contrabandistas más, pero muchísimo más ricos. La primera noticia que teníamos era la de un señor muy rico que rifaba o regalaba carros en las fiestas que hacía, invitaba políticos, irrumpía en la escena política, hacía manifestaciones, ayudaba a los barrios. Dijéramos que muy pocas personas se percataron o presintieron lo que venía. La Colombia de la década de los 80 era una Colombia muy distinta, pero realmente distinta a la Colombia que hoy vivimos. Lo primero que diría es que era un país con un estado tremendamente débil, donde no había justicia, los grados de impunidad eran altísimos. Si algún país vivió completamente escapado de la realidad, y en una ficción fue Colombia, o sea, el poder que fueron adquiriendo los carteles en los 80 y la negación en que entró al país de que eso era un problema, era impresionante. Pero en los 80 lo que pasó es que se empezaron realmente a formar estos grupos, mucho más pesados. Se empezó a meter la guerrilla, se empezó a formar grupos cuyo único negocio era la droga, cuyo único negocio era salir de la pobreza para hacerse ricos de un día al otro con la producción inicialmente en el campo de bazooka, o de pasta básica de cocaína, y los expertos, los mágicos que lo volvieron cristal, cocaína. Aquí se refina el 75% de toda la cocaína que entra a Estados Unidos. Algunos cálculos sitúan la producción anual en 360 toneladas, y las autoridades calculan que el ingreso para los traficantes va desde los 1.000 hasta los 6.000 millones de dólares. En esa época se usaba esa palabra, los mágicos, para referirse a las personas que como por arte de magia, de un momento a otro pasaban de vivir en Manrique y de montar en bus y de ir en camisetica, a tener unos carros lujosísimos, a vivir en un apartamento en el poblado, con piscina dentro del apartamento, y a conseguirse a las muchachas más bonitas. Eran realmente unos magos. Lo impresionante es que en aquella época eran estas figuras más grandes que la realidad, figuras folclóricas, estrambóticas, francamente fascinantes. Uno no podría alejarse de ellos, tenía que conseguir mirando cómo es que han logrado este poder, cómo son sus personalidades. Por ejemplo, Fabio Ochoa, cuando me vi con él para entrevistarlo para The Cocaine Cartel, era una figura como un emperador romano, masivo, rodeado por sus escoltas, con escopetas recortadas, con metralletas, con carabinas. Poder masivo, inmenso. Y él con su habla paisa, con su estilo de puro campesino, pero rodeado de puro poder motífero. ¿Y qué opina de las acusaciones contra sus hijos? Son imbéciles, inauditas. Confío en mis hijos y me siento orgulloso de ellos. ¿Cuál fue el objeto de la indagatoria? Y recuérdense que fue Carlos Leda y Pablo Escobar y los Ochoa que fundaron, fueron los primeros fundadores de grupos de limpieza masiva, los primeros autodefensas, lo que llamaban muerte a secuestradores. El padre del terrorismo en Colombia se llama Jorge Luis Ochoa Vázquez, porque en el año 81, más o menos el 11 de noviembre, fundan muerte a secuestradores del MAS, que es el padre del paramilitarismo hoy en día. Y ese lo funda Jorge Luis Ochoa Vázquez cuando secuestran a Marta Níaz Ochoa. Y Pablo Escobar es el que pone el brazo armado y Jorge Luis el dinero. Y cuando lanzaron el MAS, lo lanzaron muy públicamente, con un golpe muy publicitario, teatral. Una avioneta por la ciudad de Cali, tirando panfletos, anunciando la muerte a secuestradores, donde sea. Estos fueron golpes muy teatrales, muy populares. Los secuestradores, decían los volantes, serán colgados de los árboles. Y si ellos no, sus camaradas en las cárceles y sus familiares cercanos. Los enemigos, mis enemigos, son mis amigos. Entonces hicieron alianzas de facto por tener un enemigo en común. La guerrilla, inicialmente. Eventualmente, obviamente, los defensores de derechos humanos, los periodistas, cualquiera que hablaba de ellos, cualquiera que se puso en su camino, los jueces, el policía honesto era su enemigo. Todos los que fueron obstáculos para ellos. La negación es lo peor que a uno le puede pasar frente a un problema de seguridad y de orden público. La negación. El país llegó al punto, con esa negación, de ignorar ese problema, de ponerlo a un lado, de no pensar en él. Que estos tipos adquirieron un poder militar enorme. El MAS entró en acción. Una joven aparece encadenada en las puertas del diario El Colombiano. Un letrero la identifica como miembro del M-19 y esposa del secuestrador de Marta Ochoa. En los días siguientes, el MAS asesinó 100 personas y tomó como rehenes a las cabezas del M-19 en Medellín. A pesar de las reacciones del gobierno, la izquierda y la opinión pública, el MAS habló de nuevo. Nuestra paciencia se está agotando, dijeron. 17 de febrero de 1982. Marta Ochoa aparece ilesa. El cartel había demostrado su poder y se dispuso a utilizarlo. La historia era muy absurda. Sabíamos que Pablo Escobar era una persona que tenía relaciones con el narcotráfico, pero no lo podíamos probar. Era así de fácil. Además, él se paboneaba porque se pasaba por el Congreso. Él era representante de la Cámara, era suplente. Y así comenzó un poco la historia de cómo entrar a descubrir la historia detrás de Pablo Escobar. Al principio parecía una cosa de risa. Había esta cierta complacencia. Estas élites bogotanas, cuando sabían que había un señor por allá en la provincia colombiana que mercadeaba un determinado producto, un narcótico, y que se enriquecía con eso, más o menos la gente sonreía. Se les calificaba de lobos a revistas, pero no se le prestaba atención al problema. En cuanto a la historia de los narcotráficos, no había ningún tráfico narcótico que viniera a lo que era Pablo Escobar. Hay probablemente muchos que han probado, y probablemente hay algunos que están probando en México en el momento en el momento. Pero Pablo Escobar era... ...un en un millón. Obras que está entregando Sibispo El Marche y el señor Pablo Escobar Gaviria, con la presencia de las principales autoridades de esta localidad y la actuación del cuadro Atlético Nacional. Un saludo muy especial para todos los deportistas. ¡Viva Pablo Escobar Gaviria! Esta es la obra de Sibispo El Marche, el padre de Sibispo El Marche, el del hombre del pueblo, el líder del pueblo y el hombre que está. Pablo Escobar fue a hablar con él en el Congreso. Inicialmente rechazó entrevistas para ABC. Mandé mensaje, traes mensaje, a través de los contactos. No quería. Cuando fue a verlo, al final, en su traje blanco y su corvata multicolorido, una figura extraordinariamente... un arco iris de corte colores en su corvata. Y un estilo también... un rey. Usted, me dijo, usted es el primer corresponsal extranjero que tiene el honor de una entrevista conmigo. Empezó así. A mí una de las frases que más me ha impactado siempre de Pablo Escobar es cuando él dijo ¿Cómo son de pobres los ricos de Medellín? Los ricos de Medellín se creían ricos. Eran ricos modestos, ricos austeros, ricos que no mostraban mucho la plata. Pero no sabían que realmente no eran ricos. No eran ricos a nivel internacional. Y a este señor le empiezan a llegar miles de millones de dólares y él puede comprarlo absolutamente todo. En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. ¿Pero usted puede asegurar que su dinero nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico? Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Al ingresar al narcotráfico se empiezan a ver carros lujosos en las calles, se empiezan a ver edificaciones en los lotes baldíos. Medellín se contamina totalmente por el narcotráfico. Los industriales de la época venden sus industrias quebradas al narcotráfico para ellos lavar sus dineros. Todo el mundo estaba con el narcotráfico y los narcotraficantes eran aplaudidos y eran venerados. No admirados, sino venerados. Pablo Escobar y los Ochoas eran dioses en Medellín. Y por proceso de reciprocidad ya tienen la masa de gente que los adulaban como líderes y empezaron a sentir que tienen el derecho, que eran los verdaderos líderes del país. Eso yo escuché mucho de narcos medianos. Nosotros que creamos la plata, nosotros creamos la fortuna de Colombia. Ya no es ganado, ya no es café, ya no es productos agrícolas. Nosotros estamos enviando las exportaciones grandes. Nosotros creamos la riqueza que disfruta toda Colombia. Nosotros sí somos los motores de la economía colombiana. Fue una justificación que ellos mismos realmente creían. Si empezaron a creerse los verdaderos líderes del país. A este país le he hecho muchos beneficios. Este país se debe sentir orgulloso de mí, como se sintió de mi padre y de mis abuelos y de mis antecedores. Nosotros hemos generado la mayor parte de empleo del país. Le hemos dado mucho por venir a Colombia. No sabes lo que a uno le duele recordar los cócteles que le ofrecían a los narcotraficantes en Bogotá. Había un cóctel todas las noches para Pablo Escobar. Los partidos políticos se peleaban en nombre de Escobar para lanzarlo candidato al Congreso. En español existe una sola palabra para eso. Fue un comportamiento cómplice. Lo mismo que yo al doctor San Tobin me lo invité a mi casa a comer. También he llevado a unos grandes personajes allá del partido conservador que han estado en mi finca, la Chihuahua, y los ha atendido muy bien. Entonces yo no considero que se me vaya a vincular o me van a molestar un caso de esos. Yo soy amigo de los conservadores y de los liberales. Los señores Rodríguez vivían en la superficie completamente. Tenían un banco, tenían un relacionista público que era un distinguidísimo periodista. En Medellín, Sintugurio, se hacía abiertamente sus casas en Medellín, por todas partes, lo que creó esa idea de que Escobar era una especie de Robin Hood. ¿Ustedes se creen en Robin Hood antioqueño? De ninguna manera, pero de todas maneras es un calificativo que resulta bastante importante porque quienes conocen la historia de Robin Hood saben perfectamente que luchó y que salió en la defensa de las clases populares. El mafioso se conmueve porque hay gente que vive entre la basura y dice les voy a construir un barrio y se alían con un cura o incluso con obispos y la plata donada por los narcotraficantes al obispo de la noche a la mañana, la plata sucia al pasar por la canasta de la limosna del obispo queda limpia y buena y entonces construyen casitas para darles. Voy a hablarles francamente, estuve en Medellín ayer recibiendo una bellísima hacienda que me regaló para obras sociales don Pablo Escobar. Yo sé que muchos se pueden escandalizar, no piensen que el padre García Herreros en quien se tenía esperanzas también se corrompió cuando se hace la voluntad de Dios, no hay corrupción. Entonces, cuando el malo mezcla actos de aparente bondad, hace todo mucho más difícil porque muchas personas los ven con, sí es malo, les lleva cocaína a los gringos pero porque los gringos quieren, pero mire, nos da a nosotros esto y lo otro, nos da un gran equipo de fútbol. Pablo Escobar fue realmente quien inventó esta táctica. Él descubrió que el narcopopulismo funciona. Él y los ocho y otros que iniciaron este programa de Medellín sin tugurios era un toque brillante de populismo. Está usted combinando muy bien lo político con lo social. Sí, nosotros en este momento estamos también, como había explicado ahora en anteriores oportunidades, tratando de hacer una combinación también de lo social con lo deportivo y es por eso por lo que hemos empezado la construcción de un barrio para las soluciones de tugurios en la ciudad de Medellín y hemos vinculado a los equipos Atlético Nacional y Deportivo Independiente de Medellín a esta noble campaña con el fin de conseguir fondos para dicho barrio. Porque él sacó un discurso que impactó, porque hay una sociedad excluyente en Colombia, más allá del narcotráfico. Tenía un discurso poderoso que impactaba en las clases populares. Impactó en la clase política también de este país. Pablo Escobar fue el primero realmente a abiertamente buscar el poder, poder político. Miremos quién era Pablo Escobar. Si miramos hoy en perspectiva a Pablo Escobar, Pablo Escobar que quiso ser el hombre más rico del mundo. Cualquier persona que se atravesara frente a Escobar era hombre muerto frente a este objetivo. Y por otro lado lo que estaba buscando era un poder político muy pequeño y llamando unos políticos pocos para ocupar curules en el Congreso y él llegar al Congreso de Colombia donde creo que comete el error fundamental de su vida. ¡Suscríbete! 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 La verdad es que todos recordamos las campañas del 82 y allí la plata de la mafia fue fundamental en las elecciones presidenciales y en las parlamentarias y en todo. Uno de los muchos temas del presidente Betancur era contra la extradición. Le habían vendido a la gente, pero en esa época no había terrorismo, sino que como para qué íbamos a extraditar gente a Estados Unidos si el narcotráfico, las drogas no le hacían daño al país. Porque la cocaína es la bomba atómica de Latinoamérica. ¿Eso no quiere decir? Quiere decir que con los estimulantes suaves, porque la coca y la marihuana son estimulantes suaves, y con el mercado que aparentemente los norteamericanos necesitan para poder funcionar, se están gestando los movimientos revolucionarios latinoamericanos. Como dijo Carlos Leda, por ejemplo, poniéndolo en términos mucho más explícitamente políticos, la cocaína es la bomba atómica de América Latina. Esto fue decir al gobierno y a Estados Unidos, esto fue decir nosotros tenemos nuestras armas. Un discurso que sonaba medio izquierdista, aunque él era de un partido, su partido era netamente derechista, era admirador de Hitler, sus leñadores de Colombia en sus camisas marrones, Leda es el líder, Leda es el líder. ¡Con Leder, el pueblo sí se mueve! Tenemos que entender que existe un libro verde, el cual el latino nacional escribió antes de salir a cualquier plaza. En este libro verde están condensadas los pensamientos, la filosofía, la ideología, la proyección, las fórmulas del movimiento cívico latino nacional que nació aquí en el Quindío y eso es escrito por mí personalmente. Él dijo que esta es nuestra forma de venganos contra siglos de explotación por el imperialismo yanqui. Y por eso nosotros nos oponemos contra la extradición de latinoamericanos y de colombianos hacia las cárceles imperialistas y no solamente nos oponemos sino que luchamos contra la extradición. El artículo segundo del tratado de extradición dice muy claramente que hará lugar a extradición todos los delitos que dan punibles o castigables por ambos estados. Ha habido mucha injusticia y muchos malos entendidos en este tratado firmado entre los Estados Unidos y Colombia. Cuando Guillermo Cano empezó a ver cómo Pablo Escobar, los Ochoa y Carlos Ler estaban organizando un foro contra la extradición en pleno Congreso de la República, salían en la televisión, hacían declaraciones, eran hombres públicos. Guillermo Cano dijo, hombre, yo conozco a este tipo, ese tipo tiene alguna foto de escapulario. Ese tipo estuvo en una cárcel y si estuvo en una cárcel tuvo que ver con el narcotráfico. Busquemos. Y es la famosa historia de la búsqueda de esa bendita fotografía. En 1976 capturado Pablo Escobar por narcotráfico. Yo recuerdo mucho que él llamó al ministro, que en ese entonces era Rodrigo Lara, le comentó, le dijo, ministro, nosotros tenemos esto, sale mañana. El ministro Lara dijo, inmediatamente yo me pongo a trabajar en la pérdida de investidura. En ese momento había que hacer todo ese proceso en el Congreso. Y ese es el momento real en donde yo sí creo que se empieza a cambiar, digamos, las fuerzas de esa guerra. El país debe conocer la realidad de ciertos poderosos capitales que creyeron que la amnistía patrimonial significaba el olvido de los delitos que sus titulares cometieron para lograr formar sus fantásticas fortunas. Quiero informar a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. Yo no busco, y mi anhelo no es que haya un enfrentamiento entre el pueblo colombiano. Yo busco la paz y siempre he predicado la paz y he anhelado la paz. Fue cuando el ministro Lara Bonilla, sin saberlo, de pronto por ingenuo, de pronto por no tener suficiente control sobre sus finanzas, recibió un cheque de Evaristo Porras, reconocido, conocido narco, que lo utilizó en su contra. Descubrieron que esta es una táctica maravillosa para desprestigiar, controlar, chantajear a los políticos, lograr control. Es que el ministro de Justicia le ha mentido al país aproximadamente seis veces. Primero, le mintió al país cuando dijo que no conocía al señor Evaristo Porras. Segundo, le mintió al país cuando dijo que no había recibido cheques personales del señor Evaristo Porras. Tercero, le mintió al país cuando dijo que Pablo Escobar había sido el fundador del MAS. Cuarto, le mintió al país cuando dijo que Pablo Escobar tenía antecedentes penales en el gobierno de los Estados Unidos. También le mintió al país cuando le dijo, cuando sacó la carta del señor Badamón, donde es una carta ingenua, es una carta débil en argumentos. Un cheque girado por un millón de pesos y uno no tiene conocimiento que se gira a nombre de uno. Es un argumento ingenuo y un argumento débil. Y por último, el señor ministro de Justicia le mintió al país cuando le dijo que no iba a renunciar. Vamos a ver qué pasa en estos próximos días. Rodrigo Lara, en medio de su desesperación, ya se le veía una actitud suicida, de que él prefería hacerse matar que la gente pensara que él se estaba financiando con la droga. Yo creo que ahí Pablo Escobar siente, en el momento en que le quitan la investidura, que lo sacan del Congreso y le toca volverse un hombre clandestino, que se vuelve, es una pelea casi que personal entre él y las élites políticas colombianas. A las 7 y 30 de la noche del 30 de abril del 84, un pistolero a bordo de una motocicleta roja tiró del gatillo de una ametralladora Ingram y asesinó al ministro de Justicia, Rodrigo Lara. Colombia tuvo muy pocas dudas sobre los autores intelectuales del golpe y de una vez desaparecieron las objeciones contra la puesta en vigor del tratado de extradición. Creo que Colombia tuvo un oportunidad en 19, creo, en 1984, cuando el ministro Lara Bonilla fue matado. Creo que era un punto de turno para la historia de Colombia en ese periodo. Ellos tuvieron un oportunidad de tomar un stando y poner un stoppe en lo que el Medellín cartel estaba haciendo, en lo que el narcotrafico estaba haciendo, en lo que Pablo Escobar estaba haciendo. Pero, por alguna razón, no lo hicieron. Y creo que ese fue un gran, gran error para Colombia, porque lo permitió, lo empoderó a los traficantes. Colombia con cualquier bomba, con cualquier dirigente político o con cualquier personalidad se estabiliza completamente. Es una democracia muy frágil. Y él experimentó esto con la muerte de Lara Bonilla. Entonces el país se estabilizó, se desencajó de sus raíces. Entonces eso lo alimentó a él para empezar su gran ofensiva. A partir, digamos, del asesinato de Rodrigo Lara, lo que sucede es que hay una concientización mayor que este fenómeno no llega simplemente a buscar y a tener un interés político, sino que detrás de esto lo que puede venir en serio es una transformación social entera de un país. Lo que yo creo que Guillermo Cano y esa unidad investigativa vieron fue que estamos enfrente a un fenómeno de proporciones inigualables en la historia del país y de esto tiene que ser consciente la sociedad. Y por lo tanto hay que informarle a ella de lo que sucede. Para otorgar el premio CPB de prensa 1985 a libreta de apuntes de Guillermo Cano publicada en El Espectador de Bogotá. Las primeras campanazos que nos dieron a nosotros el pálpito de que se nos venía una guerra violenta fue ese día que se publicó en El Espectador la historia de Pablo Escobar. Ese momento fue yo creo que crucial, yo creo que en ese momento Guillermo Cano entendió que esto era distinto. ¿Por qué? Porque inmediatamente llegaron las presiones. Esa empresa periodística que distorsiona la noticia, que le inyecta ese veneno morboso y dañino y que ataca a las personas. En realidad no quería ser duro en mis expresiones con El Periódico y con El Espectador, pero ustedes han visto los ataques y las calumnias que ha estado lanzando últimamente contra nuestros programas. Los otros medios de comunicación se dedicaron a informar simplemente lo que sucedía. Se dedicaron de una u otra forma y no siempre de una manera fehaciente, se dedicaron a hacer un recuento de los hechos, pero al Espectador y con El Espectador no fueron solidarios. No estoy diciendo que si hubiese existido esa solidaridad, el proceso hubiera sido diferente. Lo que sí estoy diciendo es que El Periódico vivió solo. El Espectador y Guillermo Cano fueron combatientes solitarios. Yo no tengo ninguna alternativa como periodista distinta que ser absolutamente franco. Hasta 1987 estábamos muertos del susto todos, empezando por los periodistas. Entonces, ¿por qué en el 87 empieza a cambiar esto? Porque llegaron donde nunca creímos que iban a llegar. Asesinaron a Guillermo Cano en diciembre. El parte médico de la Caja Nacional de Previsión dictaminó paro cardiorrespiratorio y ocho heridas. Dos en el cuello, una en el abdomen, otra en el tórax, una en el hombro izquierdo y las restantes en diferentes partes del cuerpo. Don Guillermo falleció por choque anémico o hemorragia interna. A nosotros lo que nos sucedió, como le sucedió a miles de colombianos, fue que una noche se apagó la velita. Y al día siguiente, todo fue diferente. Esperaba a su papá por la noche en su casa para darle un beso y un abrazo. Su papá no llegó, lo mataron. Y eso ligado a que sucede en una Navidad, pues, siempre es triste. Porque en cada Navidad está ese recuerdo y está ese dolor metido entre nosotros. Como escribió él en su última libreta, en la cual hace... Y le abre el espacio a una niña que le escribe para... para contarle que su papá está desaparecido. Es una Navidad negra. Los narcotraficantes han utilizado su dinero para financiar crímenes y cometer atrocidades. El gobierno ha estudiado varias alternativas para poder extraditarlos. La que se escogió el decreto de estado de sitio es suspender el artículo del Código Penal que exige que se aplique un tratado internacional para extraditar a un colombiano. Las primeras luchas de Barco fueron por restablecer la extradición. Yo no sé si ustedes recuerdan, la extradición la impuso Betancourt, pero la Corte Suprema declaró no válido el tratado de extradición en el año 86. Por lo tanto, había extradición porque había tratado, pero había sido invalidado por la Corte. Barco tiene la primera prueba de fuego cuando tomó preso el ejército a Leder y dictó un decreto que permitió la extradición de Leder. Cayó en Medellín el narcotraficante Carlos Leder, quien en menos de 24 horas fue extraditado a Estados Unidos, en donde se le sigue juicio. Va uno, faltan tres, dijo el fiscal general León Kellner en Miami. La captura de Leder significa una batalla ganada, pero la lucha contra el narcotráfico continúa y no se podrá ganar la guerra en tanto sigue existiendo mercado para la droga. Pablo Escobar había jurado que si se producía una sola extradición, discúlpenme la expresión, él reventaría al país con carrobombas. Los extraditables salen con su primer comunicado en el año 86 y ahí declaran la guerra al Estado. Los narcos son ahora prófugos. En la clandestinidad crean un movimiento llamado los extraditables y el terrorismo indiscriminado será su nueva arma. Cuando ya entra la guerra del cartel de Medellín, liderada por Jorge Luis Ochoa Vázquez, Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Emilio Escobar Gaviria, contra el Estado colombiano, cuando se inicia en el año 80, más o menos en el 84, después de la muerte de Rodrigo Lara Bonilla, ya la ciudad, Pablo Escobar, llena de armas las comunas de Medellín. Bueno, como ellos en los barrios populares de Medellín tuvieron que conseguir tanta mano de obra de todo tipo para ser mandaderos, para llevar o traer cosas, choferes, bueno, una empresa tan grande de exportación que es lo que era la cocaína, que no era ni de producción, necesita un montón de mano de obra y mano de obra también especializada en matar. Ya tenían sus bases, la masa de jóvenes desempleados buscando una identidad en las comunas nororientales, noroccidentales de Medellín. Había miles y miles, decenas de miles de jóvenes sin perspectivas, sin opciones, sin educación, sin trabajo. Y la identidad que asumieron, el sicario, el pistolero, el gatillero, el miembro pequeño del cartel, ya le dio un líder, ya se sentía que tenemos a quién adorar, quién nos cuida, porque fue Pablo que construyó cantos de fútbol, que puso la iluminación, que repartía mercados, que ofreció trabajo, y también al mismo tiempo Pablo estaba defendiéndolos políticamente. Tengo muy buenos amigos en la iglesia, obispos, sacerdotes, médicos, abogados, en los barrios populares, pero mis mejores amigos están en la comunidad de los Tugurios, en el basurero municipal. Muchas gracias. Ya Pablo Escobar riega las comunas con pistolas Six Sauer, fusiles 556 Auge, fusiles R15 556, ametralladoras MP5 de la larga, porque las corticas son muy difíciles de conseguir, mini UCIs, mini Atlantas, mini Ingram, ya Medellín ya se convierte en una zona de violencia. Pablo Escobar siembra la semilla de la violencia en Medellín. Yo creo que debemos, como es, le asegurarnos un poquito, organizarnos un poquito y empezar a mandar muchachos a que queden en casa, a que hagan daños, a los políticos, a los senadores, en todas partes, hermano, al militar que nos atropelle, al policía que nos atropelle, a los jueces que nos molesten, a los periodistas. O sea que tenemos que crear un caos muy berraco, muy berraco, para que nos llamen a paz. Cuando hay una guerra así, bien berraca, nos llaman a paz. Es la única fórmula que yo le debo a ellos. Asesinado por cinco sicarios, el juez Julio Manuel Castro Gil. Asesinado por sicarios en moto, el magistrado Hernando Vaquero Borga. Cayó bajo las balas de los sicarios, el juez Gustavo Zuluaga, en Medellín. Asesinato de jueces, de magistrados, de policías, de periodistas. ¿Cuántos muertos hubo periodistas por solo un comentario suelto de radio o de televisión? Moría el otro día un periodista. Hoy fue extraditado hacia los Estados Unidos otro miembro del cartel de Medellín. Según las autoridades, naturalmente, se trata de José Rafael Abello Silva, conocido como el mono Abello y considerado como uno de los hombres fuertes del cartel de Medellín. Veamos el informe. Por ejemplo, en el caso de Jorge Enrique Pulido, el periodista que nosotros ejecutamos, uno llegaba a Bogotá, por ejemplo, un viernes, y ya el jefe de inteligencia tenía, por ejemplo, si alguien salía en la televisión hablando a favor de la extradición, el jefe de inteligencia de esa ciudad tenía que tener toda la inteligencia de esa persona. Por ejemplo, uno llegaba y le decía, necesito toda la inteligencia de Jorge Enrique Pulido. Entonces, le decía a uno, vea, sale de aquí de Mundovisión a las 11.30, este semáforo lo ha cogido esta semana dos veces en verde, este lo ha cogido en rojo, en dos o tres días ya está ejecutando la orden. Las bombas retumban todavía, los terroristas atacan y estas oscuras fuerzas siguen librando una batalla sin cuartel contra el Estado legítimamente constituido. Con el paso del tiempo, naturalmente empieza a perfilarse un psicótico con toda la capacidad posible de hacer el mal, pero no un loco en el sentido de alguien equivocado que no sabe para dónde va. Detrás de esto había una gran estrategia y la estrategia finalmente era lo que un señor de la DEA vino a bautizarnos aquí como la narcodemocracia. ¿Qué es lo que se ha creado en rojo? ¿Qué es lo que se ha creado en rojo? ¿Qué es lo que se ha creado en rojo? ¿Qué es lo que se ha creado en rojo? Es porque la poder de la traficar era una de las traficas que la government fue completamente intimidada por la traficas. La government fue corrupta a los altos niveles por la traficas. Una de las excepciones fue Luis Carlos Galán que sí comenzó desde muy temprano a advertir el poder de las mafias y el deseo de las mafias de cooptar el Estado, de echarle mano al Estado. Han secuestrado la voluntad popular con artimañas explotando la angustia de los humildes invirtiendo millones de pesos de los más diversos orígenes en manipular procesos políticos. Y por ese camino han querido aprisionar a Colombia en una democracia restringida, incompleta, artificial, tímida, no comprometida con los verdaderos intereses populares. ¡Y contra eso estamos! Pablo Escobar came to the attention of the United States, the drug enforcement in the United States, probably in the latter part of the seventies, but in the eighties, early eighties, he became the number one criminal in the world, as far as the United States was concerned. Es la ruptura de una sociedad, destruye una serie de valores, muestra la facilidad del dinero fácil, envía un mensaje totalmente negativo a Colombia, mensaje cuyas secuelas todavía estamos padeciendo y realmente estuvo a punto de arrodillar al Estado. Le quiero decir que terminará la aristocracia y el galanismo. ¡Aquí, áquI, áquI, áquI! ¡Aquí, áquI! ¡Aquí, áquI! ¡No se le sale! Ya en el momento en que matan a Galán y que matan al magistrado Valencia y que matan al comandante de la policía. Entonces solo en ese momento se crea una cosa colectiva y verdadera de sacar la sociedad colombiana adelante contra estos tipos cuando ya la gente se descubre de que eran ellos o nosotros, porque no había alternativa. La noche que mataron a Galán, que estaba en Valledupar y que caminé toda la noche, lo que se me vino a la cabeza es bueno, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Voy a seguir haciendo política, me voy a salir, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí? O sea, ¿hacia dónde voy a llevar mi vida después de que pasó esto? No se me pasó ni remotamente que fuéramos a continuar. Y quiero pedirle al doctor César Gavilla, en nombre del pueblo y en nombre de mi familia, que en sus manos encomendamos las banderas de mi padre y que cuenta con nuestro respaldo para que sea usted el presidente que Colombia quería y necesitaba. Salve usted a Colombia. Iniciamos esa campaña en medio de enormes dificultades porque la intimidación que había generado la muerte de Galán era brutal. En la primera manifestación que hicimos en Barranquilla había más soldados que gente. Entonces eso era difícil hacer campaña y se veían más armas que gente porque así empezamos. Lo que vivió Colombia en aquel entonces era realmente aterrador. Quizás los jóvenes, como usted lo dice, no tienen suficiente conciencia de esto. A uno le daba miedo ir a un supermercado. Es que la situación incluso en Bogotá era la posibilidad de una bomba en cualquier esquina. A esta hora, aquí sobre la carrera 28-27, frente a las dependencias del DAS, acaba de estallar un poderoso artefacto. Aquí alcanzamos a divisar numerosos muertos y heridos que necesita con urgencia ambulancia. Podemos informar lo siguiente. Un camión repleto de dinamita fue colocado frente a las instalaciones del edificio del DAS que quedó totalmente destruido. No quedó piedra sobre piedra. Descubrimos, finalmente, que la guerra no era solamente de Pablo Escobar contra el establecimiento político, sino de Pablo Escobar con una cantidad de personas que pertenecían a ese establecimiento político, con una cantidad de personas que tenían importantes poderes en el campo. Hicieron alianza con ganaderos, pero se volvieron ganaderos. Casi todos empezaron a comprar tierras por las buenas o por las malas. Había una cantidad de campesinos que llegaban al espectador, gente que venía del Magdalena Medio y nos decían mire, es que hay una cantidad de muertos que están apareciendo en la dorada, que bajan por el río como si nadie sabe de dónde son, qué cadáveres, nadie los pide, son NNs. Hace más de un año que está ocurriendo esto, o hace muchos tiempos, pero ahora hace por ahí más de un año que aquí, por Vuelta Cuña, por Caño Dorada, por todo esto, vienen matando a la gente de esta manera. Quienes van y matan cuatro o seis, dejan unos letreros ahí, les dejan razón al ejército, que si son verdacos lo sigan. Esto fue el origen de muchos de los problemas actuales que sufrimos aquí en Colombia. Esto fue en los momentos cuando las cosas empezaron a cambiar. Empezaron los desplazamientos forzosos. En aquella época se empezó lo que vemos ahora a diario. Y fue cuando se empezó a armar el esquema político-militar. Ya tenían su propio poder, ya eran el poder paralelo. Ya empezaron a ser otro gobierno en la sombra. Hoy el coronel Jair Klein reiteró ante los periodistas que su actividad en Colombia había sido la de preparar grupos de autodefensa. Campesinos que eran amenazados por la guerrilla, dijo. Negó enfáticamente cualquier relación suya con los grupos de narcotraficantes del Magdalena Medio y se negó a dar los nombres de los militares que le sirvieron de contacto en sus viajes a Colombia. Klein, de 45 años, contrabandeó armas hacia nuestro país por una cantidad que se calcula en 800 mil dólares. Y por esa investigación de Jair Klein y por todo lo que descubrimos como se estaban haciendo estos ejércitos privados en Magdalena Medio con las relaciones que tenían en ese momento con ciertas cúpulas del ejército, con ciertos políticos, prestantes políticos, que hoy están campantes, esa información y esa información que salió produjo la bomba del espectador. Durante ese periodo de tres años, de la muerte de Guillermo Cano hasta la explosión de la bomba, el país vivió muchas cosas, los asesinatos de los candidatos, y el país se acostumbró a decir una frase, cada vez que mataban a alguien, cada vez que explotaba una bomba, cada vez que habían 15 civiles muertos por un atentado, cada vez que morían 10 policías, el país tocó fondo. El país nunca tocó fondo. Es que mataron a mucha gente muy rápido, ¿no? O sea, mataron, imagínense, a tres candidatos presidenciales, a Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo, Luis Carlos Galán, una cantidad de gente de la UP que estaban en contra ya de las FARC, ¿sí? ¿Cómo hubiera sido este país si no nos matan a tantos líderes políticos que yo creo que entendían la dimensión del monstruo, ¿sí? de lo que nos estábamos enfrentando. Siempre sueño con este país. Probablemente, lo bueno que tiene alguien que se convirtió en un malo absoluto, cada vez más con el paso del tiempo, que era ya al final un completo psicópata, es que le demostró sin lugar a dudas a los antioqueños y a toda Colombia que con ese monstruo no se podía transigir ni convivir. Que cuando se coqueteaba con él, cuando se lo veía con simpatía, cuando se celebraban sus goles y sus grandes equipos de fútbol, o cuando los políticos cedían a sus intenciones o los ponían en las listas para cogobernar con ellos, se vio que todo eso que había ocurrido en un decenio a lo que nos conducía era ese baño de sangre final. ¡Suscríbete al canal! A principios de los años 80 todavía se decía que Medellín era el mejor vividero del mundo. A finales de los 80 yo creo que ya nadie se atrevía a decir eso. Ya a casi todo el mundo le habían matado a alguien en la familia o se lo habían secuestrado o había quedado con cicatrices por un atentado. Si alguna cosa consiguieron los extraditables con Escobar a la cabeza era la idea de que en Colombia había todo ese terrorismo por cuenta de la extradición y que si se acababa la extradición se iba a acabar el terrorismo. No se iba a acabar el narcotráfico pero sí el terrorismo. Mucha gente pedía que se dialogue con los extraditables, que se haga un proceso de paz con los extraditables en el Congreso, en la sociedad, en las reuniones gremiales, en cualquier reunión decían bueno, pero ¿por qué no hablan con estos tipos? Los que causan que haya una negociación y los que en el momento que vienen los titulares de prensa que hay que buscar una negociación con los extraditables son los inocentes. Porque la señora que despacha a la niña para el colegio y sabe que están los extraditables operando en una ciudad como Colombia o en Colombia y sabe que hay bombas, sabe que la niña puede caer. Entonces, son personas que si le preguntan que si quieren que haya negociación lo van a aceptar. Yo sí creo que se fue generando un clima a base en parte de convencimiento, también probablemente algo de intimidación en la sociedad. No dijéramos amenazas concretas, sino había un clima en el sentido de creer que extraditar no había dado suficientes resultados que en cambio había exacerbado una oleada terrorista sin cuenta. Ya había Escobar empezado una estrategia distinta de parte de los extraditables y del cartel de Medellín o de los carteles, que era secuestrar personas prominentes entre otros, un grupo de periodistas muy importante. Ellos, lo que sí fueron muy claros es que el secuestro tenía un fin político que era tumbar la extradición. Hay que entender qué se trataba. La extradición ha sido el arma o el único arma hasta hace algunos años que le temió el narcotráfico. Porque ellos, inclusive cuando crean los extraditables que dicen preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos, sabían que en Estados Unidos iban a pagar sus delitos. Hay tres casas en Colombia importantísimas de los políticos que Pablo Escobar y nosotros atacamos, que es la casa Turbay, la casa Pastrana y Los Santos. Nosotros secuestramos a Andrés Pastrana y a Andrés Pastrana nos lo rescatan. Nosotros secuestramos a Francisco Santos y ese sí lo entregamos nosotros en la negociación. Entonces empezamos a acorralar la clase política y enfocarnos así a la clase política. ¿Algún mensaje de Pablo Escobar para el gobierno? No, 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 pero a mí sí una de las personas que habló conmigo que no era de los que me estaban cuidando sino una persona que vino me dijo que que Pablo Escobar sí se iba a entregar. Por primera vez Escobar asume personalmente el compromiso sobre el secuestro. Es la primera vez que él acepta públicamente o privadamente que él comete un delito y él lo acepta simplemente para entregarse después. Lo recuerdo como un proceso sumamente desgarrador y con un desenvolvimiento muy rápido y con unas cosas entre otras fantásticas. todos los episodios de las búsquedas de Pablo Escobar que nunca lo pudieron encontrar porque milagrosamente se iba unas visiones del padre García Herrero acompañado de la familia Ochoa misteriosísimas y extrañas nunca se sabía si se estaba hablando en clave o era unos monólogos místicos. Omar o inmenso Omar o solitario Omar que lo sabes todo quiero preguntarte unas cosas contéstame tú que guardas los secretos quisiera hacer un gran instituto de rehabilitación de sicarios en Medellín ¿te parece bien Omar? Háblame tú que guardas el secreto quisiera hablar con Pablo Escobar a la orilla del mar aquí mismo sentados los dos en esta playa me han dicho que quiere entregarse me han dicho que quiere hablar conmigo ¿qué pasa si llega Pablo Escobar a un juzgado y dice aquí estoy me entrego el juzgado hubiera tenido que declararlo en libertad por habeas corpus a las 72 horas no había un solo proceso contra esa persona no había ninguna capacidad de hacer un juicio por lo tanto la fórmula que se planteó era si alguien quiere entregarse que entregue pero que confiese y se autoincrimine o sea que él mismo se lleve a la cárcel bueno no el gobierno como lo dijo en un comunicado está supremamente contento y satisfecho y se hace eco de la alegría de los colombianos por la liberación de Maruja Pachón y de Francisco Santos y desde luego espera que esto sea el inicio de una política de sometimiento a la justicia colombiana el gobierno de Gaviria le dijo a estos narcos estoy dispuesto a suspender las extradiciones si ustedes cesan actividad criminal se entregan confiesan sus delitos había dijéramos una oferta para disminuir la oleada terrorista como de hecho disminuyó este fin de semana están esperando en Antioquia y en todo el país la entrega de Pablo Escobar Gaviria esta noche hay insistentes rumores sobre la posibilidad de que el jefe del cartel de Medellín se acoja a los recientes decretos del gobierno yo creo que en gran medida las transformaciones que se pudieron hacer sobre todo las políticas las que hay detrás de la constitución fueron fruto de ese desafío si no llegamos a esa crisis tan grande tan impresionante nunca hubiera habido constituyente es que la constituyente no es una terapia para resolver problemas ni nada es un instrumento al que se llegue en un momento de crisis y de desesperación y del último momento y de que esto se jodió y de que esto hay que darle una vuelta porque por eso llegamos a la constituyente quiero iniciar estas palabras expresando el agradecimiento del presidente de los colombianos por la gentil invitación que han hecho los delegatarios a esta asamblea constituyente para que me dirija a ella en el día de hoy en nombre de la asamblea nacional constituyente los presidentes en representación del pueblo proclamamos la nueva constitución de Colombia ¿cuál es su opinión acerca de la entrega de Pablo Escobar Gavino? pues bueno que hay que considerarla como una buena noticia y que hay que creer en milagros ¿qué tanto considera que la asamblea constituyente la decisión de la constituyente de la nueva extradición incidió en esta entrega? pues por lo menos eso incidió yo no sé si incidió pero incidió y eso está bien nosotros lo obligamos a ser la constituyente del 91 nosotros nos entregamos a la justicia yo soy el primero que me entrego el día que cae la extradición yo estaba listo ¿por qué? porque estaba previsto que llovieran críticas porque ya teníamos previsto que el hermano de Luis Carlos Galán que era un constituyente saliera a decir que ya no nos íbamos a entregar entonces yo me entrego de una y yo soy el primero que me entrego y soy el primero que llego a la catedral y yo miro que todo está en orden y yo llevo un teléfono eso es grande y yo me comunico con Pablo Escobar con un aliado de Pablo Escobar porque ya no estaba hablando por teléfono y ya Pablo Escobar organiza su entrega y ya llegamos a la catedral como consecuencia de la política de paz y fortalecimiento de la justicia del señor presidente y de su gabinete ministerial he decidido someterme a los decretos 2047 2147 2372 y 3030 de 1990 y 303 de 1991 deseo también con mi sometimiento rendir un homenaje a todos los miembros de la asamblea nacional constituyente por su gran contribución a la noble causa de la paz nacional los enemigos de la paz aún acechan acabo de llegar a la cárcel y ya están diciendo que voy a delinquir desde ella la entrega fue un gran alivio para la sociedad colombiana y para el gobierno fue realmente un momento de júbilo con el paso del tiempo surgen preguntas como las que aquí se han hecho qué pasó en la constituyente cómo funcionó el cambio constitucional para prohibir la extradición pero realmente hubo un alivio generalizado una sensación además de triunfo del estado de que de todos modos había prevalecido el estado y que el criminal más peligroso del mundo se había entregado lo que pasa es que muy rápidamente comenzaron las dificultades en el seno de la cárcel la catedral es una zona de envigado que se llama la catedral porque de ahí se sacó toda la madera para construir la catedral de medellín allá estaban los árboles de comino los cedros y los robles que se cortaron era un bosque y con eso se construyó la catedral por eso esa zona se llama la catedral y allá se hizo la cárcel la catedral es un episodio lamentable de la historia del intento de un estado débil por contener a su narco más poderoso shortly after Pablo Escobar became a resident of la catedral we heard that he was leaving the prison on a regular basis to attend parties in Medellín with his cohorts we learned that he had a discotheque that he built in the prison we learned that he had a soccer field with lights that he put on out there and that he hosted members of the national team of Colombia to come and play there they were regulars we heard that prostitutes were brought in on a regular basis for parties we heard that the guards that he had guarding the prison I should say that the government had guarding the prison were actually picked by him or approved by him so to me it was a farce it was a circus we arrived at the castle in a prison organized by Pablo Escobar the municipals were dressed with the same uniform of the guardia of the INPEC were bandits of Pablo Escobar dressed in azul we named a guardia in the external part but guardia of the government because they had nothing to do with us they didn't talk to us to do with Pablo Escobar when we arrived there was a war with the cartel of Cali there was a war with the paramilitar we had two wars when we arrived there and we are in those two wars and Pablo Escobar begins to manage those two wars from the castle where we duramos about 13 months in the tarea of Pepe have been started I will give a example the volada del edificio Mónaco era un antecedente de lo que fueron los pepes el cartel de Cali acosando Escobar persiguiendo Escobar en su territorio ya eso había empezado ha habido llamadas telefónicas que no sé si tengan algún fundamento de por parte de quienes las hacen que reivindican el hecho como un movimiento que la señora de Pablo Escobar en el caso de Escobar sus antiguos amigos y ahora enemigos estaban tratando de ocupar ese lugar en el entendido de que Escobar encarcelado ya no era Escobar y Escobar a demostrar que lo seguía haciendo evidentemente Escobar particularmente en su época final en la cárcel Escobar no era un narcotraficante era un extorsionista de alto vuelo o sea él lo que hacía desde la cárcel era extorsionar a sus antiguos socios pues con amenazas con intimidación con asesinato pero buscaba financiar toda su actividad digamos terrorista pidiéndole plata a quienes habían sido sus socios el fiscal de la época el doctor Gustavo de Greif realmente ratificó que había un proceso de continuación de actividades criminales graves en la cárcel incluido el asesinato de rivales mafiosos de Pablo Escobar hombres de la fiscalía regional continuaron hoy las excavaciones en la cancha de microfútbol de la antigua cárcel de la catedral en donde ayer se encontraron enterrados restos humanos y algunas prendas de vestir las características de los pedazos de tela hallados coinciden con la ropa que llevaba puesta el 4 de julio del año pasado Fernando el negro galeano uno de los hombres que se dice fue ajusticiado por Escobar dentro del penal según investigaciones de la fiscalía allí habrían sido asesinadas 10 personas varios de sus cuerpos fueron hallados con señales de tortura en las afueras de la ciudad se presume que el resto de partes óseas fue enterrado en sitios diferentes él citaba a sus amigos a la cárcel no eran capaces de no ir y allí los enjuiciaba y hacía con ellos x y cosa y a ellos los mató y hay toda clase de hipótesis de lo que hizo con ellos que les corresponde a ustedes averiguar y sobre los que nunca se han profundizado pero son bastante crueles y bastante ya muestran un Escobar en un nivel de locura y de brutalidad impresionante la verdad la fuga fue una hipótesis que empezó a surgir cuando él empezó a matar su ente y ya dijimos no, este tipo se desbordó se enloqueció hay que sacarlo de allá está completamente por fuera de las reglas a raíz de la muerte de los galeanos de Fernando Galeano y de Gerardo Galeano dentro de la casa de la catedral yo mato a uno de ellos yo mato a Moncada a Kiko Moncada de ahí salimos entonces ya empieza la bronca porque la hermana de los galeanos Mireia Galeano recurre donde el fiscal Gustavo de Greif Gustavo de Greif recurre donde el presidente de la república y Pablo Escobar recibe de primera mano información de que van a retomar la catedral e ingresa el director de prisiones Nava Rubio y el viceministro de justicia Eduardo Mendoza ingresa a la catedral nosotros lo secuestramos Escobar nos dijo que nuevamente que éramos rehenes de él y que de ahí íbamos a salir todos muertos nosotros si les habíamos dicho que si no nos permitían salir el ejército iba a entrar a la cárcel y que el gobierno iba a retomar el control de esa prisión a las buenas o a las malas Pablo Escobar conocía a la catedral como la palma de la mano porque él se crió pues ahí en el barrio de La Paz y todo eso en Viga él conocía esas trochas por ahí Pablo Escobar y yo caminábamos esa zona porque ahí hay pino eso es tierra fría o ahí ves caminábamos al otro lado de la montaña que para el otro lado es San Antonio de Prado y el patrón veía ser la casa de la catedral cuando se empieza a construir la cárcel la catedral él organizó que el muro que sostenía la malla de la cárcel donde había una malla electrificada también cuatro ladrillos de esos estuvieron pegados con yeso y a las 11 de la noche se tapó eso de neblina tumbamos los ladrillos y nos fuimos para Envigado esa fue una noche terrible eterna hacia las 5 o 6 de la mañana yo empecé a tener la idea de que Pablo Escobar se había volado porque los primeros efectivos del ejército que llegaron no lograban reconocerlo y cuando nos dijeron vamos a tener que mandar por dactiloscopistas a Medellín yo me formé la impresión de que había una fuga como en efecto se corroboró después y esa situación casi arruina al gobierno yo ya cuando me enteré al avanzar la mañana siguiente de que Escobar efectivamente se había fugado y que no estaba me entraron dudas sobre la integridad en alguna parte de la cadena militar porque estaban reunidos el presidente el ministro de defensa los 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 comandantes de fuerza todos en la casa de Nariño desde la víspera en la mañana desde temprano que ya teníamos la información de la fiscalía y que ya la había publicado semana y todos dimos la orden de que había que entrar a esa cárcel y sacar Escobar de allá el hecho de que no se ha entrado por ese señor a la cárcel con una orden que duró veintipico de horas con el presidente el ministro de defensa los generales demuestra que generaba una inmediación brutal porque no hay otra manera de explicarlo de lo que sí estoy completamente seguro es que no hubo ninguna falla en la operación militar pienso que fue una falla humana de los hombres algunos de los hombres que estaban bajo mi mando que se vendieron esa es la realidad cuando después fuimos a mirar en el campo Escobar le pagaba a todos los soldados del cinturón que rodeaba la cárcel porque ellos tenían un cinturón de soldados de brigada estricto cerrado y había un comandante de brigada en la cabeza que yo creo yo creo que es un tipo limpio tal vez se dejó intimidar pero los soldados les pagaban cada fin de semana en una mesadita ahí en el pueblo en Envigado y entonces obviamente por eso Escobar salió como salió salió caminando les dijo muchachos mañana les mando para el Sancocho y salió caminando por entre los soldados a las dos de la mañana y esa fue la realidad de lo que pasó ahí empieza digamos el fin de Escobar el día siguiente a la fuga de Escobar yo me reúno con el embajador de Estados Unidos yo le he presentado ya renuncia al presidente Gaviria por el tema de la fuga de Escobar y el presidente Gaviria me dice de una manera muy práctica su renuncia no le resuelve el problema ni al gobierno ni a mí ni a usted entonces más bien trabajemos es en la captura o en el desmantelamiento del cartel de Medellín y de Escobar bueno el origen del bloque de búsqueda si yo mal no recuerdo es la fuga de Escobar en donde tenemos que tomar la decisión de hacer un grupo que era mitad ejército mitad policía un general del ejército uno de la policía y dedicar ese grupo con la cooperación internacional de los americanos de los ingleses de los israelíes de todo lo que hubiera por allí de cooperación para tratar de desmantelar el cartel de Medellín y empezamos por sacar un afiche donde estaba la estructura del cartel en 20 nombres y en 20 caras se busca a Pablo Escobar recompensa 2.700 millones de pesos y por cada uno de estos prófugos la suma de 100 millones de pesos John Jairo Velásquez Luis Carlos Aguilar Otoñel de Jesús González y Brance Muñoz Mosquera se garantiza total reserva pero lo clave del bloque de búsqueda no es tanto lo policial y lo militar sino haber metido dentro del bloque de búsqueda una unidad de la Fiscalía estaba recién creada la Fiscalía General mientras en la guerra contra Escobar del 89 persona que se capturaba o era torturado o quedaba libre porque no había pruebas ¿cierto? en la del después de la fuga de Escobar persona que se capturaba entraba inmediatamente en un proceso de colaboración con la justicia y se volvía inmediatamente un testigo y un colaborador en contra del cartel de Medellín la política de sometimiento que le llevó el presidente César Gaviria representa el esfuerzo político más creativo y más eficaz para romper las lealtades al interior de la mafia colombiana yo vi a Pablo Escobar más o menos en el año 92 en junio julio en agosto del 92 cuando me despedí de él porque él estaba utilizando medios de comunicación y yo realmente pues yo salía a recoger el correo y yo le dije patrón pues con esos medios de comunicación teléfonos de la época no había celulares y unos teléfonos grandes de maletín que jalaban mucha frecuencia y yo había hecho un curso en Miami y yo sabía lo que era triangular la señal y todo y nosotros ya habíamos tenido varios problemas después de que nos volamos de la catedral yo fui el único que me quedé con él entonces él ese día lo cogí de mal genio y me dijo si tiene miedo váyase y pues la Virgen me iluminó y entonces yo le dije hasta las 4 de la tarde y a las 4 de la tarde le dije si patrón yo me voy entrevista con Jon Jairo Velásquez Vázquez usted por qué se entrega de nuevo a la justicia porque no le debo nada a la justicia y si me juguera porque nos iban a matar y aquí vuelvo a poner la cara a ver qué es lo que va a pasar usted por qué se entrega a la justicia pues para arreglar esta situación de que a toda hora persiguiéndonos y esto lo tenemos que arreglar como sea entonces aquí volvemos a ver ¿qué garantías tiene el gobierno de que ustedes no se vuelvan a que vuelva a su celuismo en la cárcel de Envigua pues que estamos volviendo a entregarnos ¿quién está matando a los policías en Medellín? de eso no sé nada porque yo estaba escondido ¿quién pasó con la jueza? nosotros de eso no sabemos nada nosotros hace tiempo que no estábamos por aquí entonces no no tenemos conocimiento de nada ¿cuándo se va a entregar a Escobar? hace mucho tiempo no hablamos con él porque realmente yo ya lo he dicho muchas veces los primeros que abandonan el barco cuando están hundiendo son las ratas y nosotros fuimos unas ratas una rata su hermano Roberto que lo dejó solo una rata yo una rata el arete una rata oto una rata el mugre lo dejamos solos que éramos las personas experimentadas que podíamos pues realmente salir a al menos a morir el correo porque ya nosotros ya pues realmente como estaban regadas las fotos nuestras de Se Busca pues ya habíamos peleado imagínense cuántos muertos de imagínense 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90 años estamos hablando del 91 y realmente pues el cartel de Medellín supuestamente ya terminaba su accionar criminal llegando en 91 pero realmente pues cuando nos volamos de la catedral es que viene otra oleada ya de bombas y de muertes y de cosas que era el final ya de Pablo Emilio Escobar Gaviria Inicialmente when we first heard of the Los Pepes we thought it was a vigilante group and we were actually quite pleased to see a reaction among the populace of Colombia to try and do something with the violence that was going on with Pablo Escobar and the Medellín cartel and we you know we applauded that actually but as the days went by as the weeks went by it became very evident that the Los Pepes were not a was not a vigilante group but it was actually composed of people that were actually under the umbrella of the Medellín cartel and had joined forces with the Cali cartel and were actually being directed by the Cali cartel to go after Pablo Los Pepes history that we committed in the fight against Pablo Escobar I would say that in that moment in that three or four carabombas in the country a centenari of muertos and heridos there was a kind of desespero of the society of the institutionalized that it was legitimate that any person collaborates to neutralize that monster and those possibilities that the called persecuted by Pablo Escobar Los Pepes aportaran information desde ese mundo de la delincuencia y fueran más allá del aporte de la información generaran acciones de intimidación o de retaliación contra la organización de Pablo Escobar pero es posible que esta gente se organizó más con lo del bloque de búsqueda no hay duda de que le aportó información al bloque de búsqueda no hay la menor duda de que la aportó Los Pepes played a major role in bringing down Pablo Escobar they played a very significant role and they in essence got rid of the infrastructure the support that Pablo Escobar had and so obviously you have to give Los Pepes a lot of credit for Escobar's demise because in the end through the law enforcement efforts of the police with the support of DEA and everything else in essence what Los Pepes did is they carried out a dirty war against Pablo Escobar a war beyond law enforcement and it was very effective La operación en que mataron Escobar no fue con información del cartel de Kalin y de nadie fue fruto de la salida de la familia de Escobar y el regreso a Colombia de cómo impedimos que Alemania le diera silo que se fueron a residencias Tequendama y ahí tuvimos control absoluto de Escobar de toda su familia y de sus llamadas En ese momento yo era un oficial de inteligencia que estaba en el centro de Bogotá en el centro internacional justamente controlando las comunicaciones de la familia de Pablo Escobar que permitieron la localización en Medellín una maniobra yo diría hábil de inteligencia que permite que Pablo Escobar reactive unas comunicaciones que permiten su localización en un barrio de Medellín yo estaba almorzando en el ministerio de defensa bajé a la oficina y vi que estaban sonando varios teléfonos al tiempo y tomé el primer teléfono que era el comandante de la policía y me dijo cayó Escobar y pues el escepticismo después de tantas casi capturas era por supuesto natural a los 3 4 minutos me dicen comprobado las huellas dicen es Escobar llamé al presidente Gaviria le dije cayó Escobar comprobado confirmado en el año 1993 pues uno mantenía esa sensación que de un momento a otro y el televisor iba a decir extra extra y yo me encontraba en la cárcel modelo de Bogotá me encontraba con Iván Urdinola Grajal es un peso pesado del cartel del Valle pero Iván Urdinola era amigo de Pablo Escobar yo estaba ahí cuando transcedió el extra el bloque de búsqueda de Pablo Escobar acaba de abatir al jefe del cartel de Medellín en una operación cumplida en inmediaciones de la plaza de la América en el sector del occidente de Medellín Pablo Escobar acababa de cumplir ayer 44 años de su familia había sido de Franfor Alemania y el bloque de búsqueda estaba presto a buscar comunicaciones de Pablo era el sistema más fácil de localizarlo a través de las comunicaciones y precisamente tal vez el desespero del jefe del cartel del Medellín con la situación de su familia lo obligó a utilizar sistemas de comunicaciones con lo que los efectivos de frío se me enfrío el alma sentí mucho sentí miedo sentí vergüenza porque velo solo como cayó porque él realmente cae con limón limón era un chofer de Roberto Escobar que al último ya se ocultó con el patrón tuve que luchar mucho conmigo mismo recuerdo que entró María Paz para no mostrar alegría porque la verdad pues si sentí alegría porque más hace unas horas recibí la confirmación del ministro de defensa sobre la muerte del narcoterrorista Pablo Escobar a manos del bloque de búsqueda quiero iniciar estas palabras ante los colombianos congratulándole al ministro de defensa Rafael Fácil a las fuerzas armadas y a cada uno de los hombres del bloque de búsqueda por este éxito en la lucha contra las organizaciones criminales del narcotráfico apenas dimos la información yo quedé sin nada que hacer porque iba para presidencia pero tenía un tiempo quedé sin nada que hacer miré en el en el escritorio del ministerio y vi un tabaco Romeo y Julieta que me habían regalado hace poco alguien que había estado en Cuba y me había traído el tabaco entonces cogí el tabaco lo prendí y me lo fumé todo delicioso en Colombia ese día se agotaron las orquestas el don periñón y el whisky de 18 años porque estaban celebrando la muerte de Pablo Escobar o sea que la lucha nuestra fue inocua estéril estamos peleando por unos miserables para tumbar la extradición porque nosotros tumbamos la extradición cuando Pablo Escobar fue killed I was probable a lot happier than any other Colombian I shouldn't say that because actually Colombians had more of a stronger reason to be happy but I had spent almost six years working on this thing and some of the predecessors in DEA had worked a lot longer too so it was a long long haul a long hunt and it was a day for celebration yo opino que Pablo con Pablo no cayó ni narcotráfico ni mafioso ninguno se repite aquí en Colombia la historia de Cristo no lo hubieran de enterrar sino dice Carlos y ponerlo en un museo Música 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 ¡Alecinos! 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 ¡La vida! ¡La vida! ¡La vida! ¡Alecinos! Era el cierre, el eslabón final de un ciclo de violencia inenarrable, una situación horrenda que vivió Colombia y era la forma como prevalecía de todos modos el Estado frente a estos grandes criminales. Este criminal intentó arrodillar toda la institucionalidad colombiana, el periodismo, el Congreso, la justicia, el gobierno y finalizar esa etapa tan oscura de la vida nacional realmente sí produjo una gran satisfacción. No crean, no crean en ningún momento que porque Pablo Escobar fue asesinado humilmente se va a acabar la violencia en Colombia. No sean ilusos. El tráfico de drogas se acaba, el narcoterrorismo se acaba. ¿Usted cree que el tráfico de drogas se acabe y que el narcoterrorismo se acabe con la muerte de Pablo Escobar? Sea honesta, contéstele usted, aquí frente a la cámara. Yo siento que se puede acabar, que puede acabar una guerra entre los dos carteles por lo menos. No, no creo que se acabe, los asesinos de Cali van a seguir asesinando si no a nosotros, si no a nosotros van a seguir asesinando a mucha gente. Estábamos muertos. Estaba muerto Popeye, todos estábamos en mugre, todos estábamos muertos y la familia de Pablo muerta. Yo logro, porque la providencia me coloca al lado de Iván Ordinola a Grajales, logro salvar a la familia de Pablo Escobar. La salvo soy yo, porque la mula de Juan Pablo salió a decir que iba a matar a los que mataron el papá y le pusieron un micrófono y se despachó un bruto de estos. Porque él es violento, porque él ha sido bandido, él ahorita figura como Gandhi, un Gandhi gordo. Entonces, yo logro hablar con los Rodríguez Orejuela y pido clemencia por el niño. Cuando hablé con los hermanos Rodríguez Orejuela, descubrimos temperamentos muy distintos entre Gilberto y Miguel. Gilberto Rodríguez es una persona serena, autocontrolada, yo diría racional, el ajedrecista, como se le decía en el mundo criminal. Y en el otro extremo, Miguel Rodríguez Orejuela, un hombre apasionado, emotivo, duro, cruel, con lógicas muy distintas de aproximación a esa vida mafiosa. Yo diría que esa combinación de razón y de fuerza fue la que hizo fuerte el cartel de Cali en su momento. Los hermanos Rodríguez Orejuela eran dueños de la República de Colombia. El Estado estaba agradecido con ellos por la muerte de Pablo Escobar. Querían que les erigieran monumentos en todo Colombia. El cartel de Cali dice, no, 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 a nosotros no nos interesa solo la extradición. Comprémonos la presidencia de Colombia. Y en una denuncia que yo hago cuatro días antes de las elecciones en el año 94, en que yo denuncio que en la campaña de mi contrincante para la presidencia de Colombia, Ernesto Samper, entraron recursos de narcotráfico. Hoy se ha demostrado que entraron cerca de 15 millones de dólares a la campaña de mi contrincante, por lo cual pierdo yo las elecciones. Y el presidente es Ernesto Samper Pizarro. Irrumpen los rumores sobre financiamiento ilegal de la campaña casi desde el otro día de la elección. Yo tengo el recuerdo de una rueda de prensa con corresponsales extranjeros al otro día de elegidos y ya ahí empieza ese manto, dijéramos, de pregunta, de signo de interrogación. Los colombianos pueden tener la seguridad de que de comprobarse cualquier filtración de dinero, en cualquier caso su ingreso se habría producido a mis espaldas. El país, cuando tuvimos la oportunidad de destapar cómo el narcotráfico había llegado hasta comprar la presidencia de Colombia, lo que hiciéramos en Colombia, frente a todas las denuncias que hicieron, fue tape, tape y tape. Y yo creo que eso es lo que estamos viviendo hoy. Porque si hubiéramos llegado al fondo, en cuanto al cartel de Medellín, al cartel de Cali y al resto de carteles, hoy no teníamos al cartel de Medellín en la mutación que hizo hacia el paramilitarismo, que es posiblemente lo que más daño nos está haciendo hoy a los colombianos. Cuando muere Pablo Escobar, todo el mundo se ha abrazado y se acabó la violencia en Colombia, se acabó el narcotráfico. Y ahí fue donde comenzó. Porque los paramilitarismo, entre comillas, porque aquí nunca ha habido paramilitarismo, aquí lo que ha habido es narcotraficantes con un himno y una bandera, toman el control de Colombia y traen las matas de coca y las siembran en Colombia, porque aquí no hay matas de coca. Cuando Pablo Escobar estaba, y Jorge Luis Ochoa y el mexicano, estaban en el mundo del narcotráfico, había que traer la pasta de coca del Perú y de Bolivia. Ya Colombia se convierte en productor de pasta de hoja de cocaína. Ya después Carlos Castaño se convirtió en el rey de Colombia porque Fidel murió a los días de muerto Pablo. Carlos Castaño ya manejaba una parte del ejército, manejaba totalmente el DAS. Era el dueño del DAS. Tenía control del B2 del ejército, tenía control de la Brigada 20, tenía el control de la República de Colombia. Yo creo que el MAS de alguna manera sigue sobreviviendo en este narcoparamilitarismo que de alguna manera ha ido adoptando maneras distintas de expresarse cuando llegamos al 2000, del 2000 para acá, que es ese narcoparamilitarismo que nos vendieron en la Ley de Justicia y Paz. ¿Cuál era? Ese narcoparamilitarismo que tenía una razón política. La razón política que le dio al presidente Uribe la posibilidad de hacer un proceso de paz con ellos. ¡Vigno a las gloriosas autodefensas unidas de Colombia! Yo creo que son fenómenos con nombres distintos que pertenecen como a la misma raíz, que fue esa creación inicial de estos ejércitos privados. O sea, la noción del ejército privado, del ejército privado que aquí era posible porque había una debilidad del Estado. Un imperativo ético insoslayable nos obligó a estar en la primera fila en el combate contra las guerrillas, en una escabrosa guerra irregular que pocas veces el Estado ha querido afrontar y asumir en plenitud. Es claro que los que actuamos en legítima defensa al servicio de la patria debemos tener un trato justo. Más cuando se recuerda la amnistía para los guerrilleros liberales del llano, la del EPL, la del Quintín Lame, la del PRT, la de la corriente de renovación socialista y la del M19. Muchas gracias, señoras y señores. Dios bendiga Colombia. Señoras y señores, aquí está solo una de las fotos de los miles de asesinados y desaparecidos, víctimas de los crímenes de militares y paramilitares. El Estado creador del paramilitarismo responda por los crímenes. Primero se llamó Pablo Escobar y Jorge Luis Ochoa, después se llamó paramilitarismo, ahora se llama Bacrín. Mañana no se puede llamar la banda Doña Teresa, pasado mañana en 10 años la Don Arturo. Pero todos somos bandidos y narcotraficantes, no hay más. Si se hubiera legalizado la droga después de muerto Pablo Escobar Gaviria, como lo propusieron los hermanos Rodrigo Orejuela en una época, si hubieran evitado lo del paramilitarismo. ¿Usted sabe lo que cuestan 50.000 hombres del paramilitarismo? Eso hay que pagarlo, así no les den los sueldos. La comida, los equipos, la munición, el desplazamiento, todo, eso vale una fortuna. Y eso no se maneja sino con narcotráfico. Lo determinante del conflicto colombiano, si lo queremos llamar así, es la droga. Yo creo que sin droga la guerrilla se hubiera acabado. No quiero decir con eso de que hasta el último guerrillero esté en eso y solo en eso. Pero sí hay un fenómeno de criminalización brutal de las tradicionales guerrillas colombianas. Pero si aquí no hubiera droga, eso se hubiera acabado hace rato. Ellos se siguen reproduciendo porque el negocio es tan grande que siempre habrá personas en una sociedad que sigue siendo muy pobre que quieran ganar plata rápidamente. Pero no encuentran, creo yo y espero yo, dentro de la sociedad esa simpatía que hubo y esa comprensión y esa sonrisa de los años 80. A partir de este momento...